Gracias compañeros, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Estamos ubicados ya en la corte del distrito Sur, acá en Nueva York. En el día número 14 del juicio contra el expresidente de Honduras, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, acusado por tres delitos relacionados a temas de narcotráfico. Hoy podría darse ya el veredicto. Esperemos que en horas del mediodía o en horas de la tarde, los miembros del jurado logren ponerse de acuerdo ya con la prueba exhibida que les ha dado el juez Kevin Castell de todo lo que se ha procesado en el juicio y algunas pruebas que no fueran mostradas en el juicio que también puedan hacer uso de ellas, ya que ha sido prueba previa, admisión por parte de la Fiscalía, por parte de la Defensa y por supuesto con la revisión y autorización del juez Kevin Castell. Ya los miembros del jurado a las 10 de la mañana hora de Nueva York, 9 de la mañana hora de Honduras, comienzan o retoman nuevamente sus labores de deliberación para lograr dar a conocer en horas de la tarde o en horas del mediodía el veredicto. Nosotros seguimos acá desde la corte del Distrito Sur de Nueva York con José Oseguera para llevarle a ustedes todos los detalles de lo que aquí se está viviendo hoy más temprano que los demás días porque ayer la sala se volvió insuficiente, más de 200 personas que quisieron ingresar y al final solo 80 pudimos ingresar a esta sala, por eso no se puede estar bajando en los intermedios del día, no hay receso sino que uno debe estar toda la mañana, toda la tarde hasta que sea necesario sentado en el asiento para lograr obtener los momentos que se van dando al interior de este proceso, de este juicio contra el señor Juan Orlando Hernández. Esta persona que usted ve es la fila que está desde tempranito, gente que está desde las 3 de la mañana, otros que han llegado a las 4 de la mañana, así llegamos nosotros a las 4 de la mañana, hay gente que a las 5 de la mañana, a esta hora pues ya se ve una gran cantidad de personas que están acá haciendo fila en las afueras de la corte del Distrito Sur acá en Nueva York. Nosotros estaremos atentos para llevarle todos los detalles, todo lo que está ocurriendo, la deliberación del jurado y ver cómo avanza este proceso si hoy es posible tener ya el veredicto en horas de la tarde. Se espera que sea hoy, así como ocurrió en el caso de Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, de lo contrario tendremos que seguir la próxima semana, el día lunes, hasta que el jurado se ponga de acuerdo y logren tener un veredicto. Estaremos atentos con José Oseguera para darles todos los detalles de lo que ocurre al interior de la sala y por supuesto en los alrededores. Estaremos atentos. Junto a José Oseguera en las cámaras desde Nueva York, regresamos a la capital de la República en Tegucigalpa, Honduras. Buenos días.